Hola lectores y lectoras del trome, les habla Ale Fuller y mis amigos del trome me han mandado unas preguntitas así que voy a proceder a contestarlas a continuación A ver, normalmente hago así, así o así, también hago mucho esto Sí, pero a veces me da mucha flojera cuando veo que hay mucha coreografía de por medio y eso que amo bailar, pero no sé, me pasa eso ¿Cuál sería este de J.Lo en el Super Bowl? Esa coreografía me provoca hacer Hay varios puntos claves para tener la foto perfecta Instagram, mi Amelie En primer lugar tienes que tener buena luz, en segundo lugar saber posar, esa ya lo aprendes en la cancha y bueno, también mi cámara es muy buena, de hecho uso la cámara de mi celular que toma súper bien, la pongo en modo grandangular y le da una atmósfera súper cool lo que sí, a veces si te pones muy cerca al lente te puede deformar la cabeza un poco o los pies pero no importa, vas aprendiendo y todo bien Después la aplicación que uso para colorizar es Lightroom, hace maravillas de hecho, hay veces que la subo natural como está porque la luz está súper bonita pero si la quiero un poquito más celeste o le quiero dar otra atmósfera la colorizo en Lightroom y queda súper cool también Bueno, Instagram por default siempre va a ser mi engreída pero tengo que reconocer que estoy usando muchísimo, muchísimo House Party me divertía mucho poder hacer estas videollamadas con mis amigos y jugar a mí me encantan los juegos, hago los juegos de mesa, los juegos tipo de charada así que me divertía, me la pasaba muy bien después salió todo el tema de que supuestamente te hackeaban entonces porré mi cuenta pero ahora estoy usando Zoom para sentir a mis amigos un poco más cerca a mi familia también, así que sí, está buena Bueno, a mí no me parece raro pero hay personas que me lo han dicho es una aplicación para jugar fútbol desde mi celular, normalmente las mujeres no suelen tener ese tipo de aplicaciones así que bueno, esa sería Para esto vivo escuchando música hasta mientras que me baño escucho música Voy El Niágara en Bicicleta de Juan Luis Guerra Tratar de Estar Mejor de Diego Torres Que Vaina Buena de Guzi Procura de Handy Feliz y una triste que me encanta que se llama Terraform que me parece que es de Novo Amor Mi llamada más larga de la vida entera Tres horas y pico recuerdo Sí Sí, larguita No me han preguntado con quién Así que Amo los monos Los tres me encantan pero si tendría que decidir cuál es la carita que más más uso creo que es la que sonríe pero no del todo sino un poquito y con los cachetitos menos rojos Bueno, ahora mismo quedémonos en casa y ¿por qué? Bueno, eso ya lo sabemos perfectamente todos